Mucho mejorado, cruce merino con Inca, cruce tipo 2 con tipo 4 Queda 5 meses, mira que tamaño Cabeza grande, oreja grande, cabeza redonda Mucho mejorado, andino, ñato, tipo 1, tipo de cabezón, orejón Cuatro meses, kilo 400, kilo y medio Su primer empatria Mucho mejorado, Perú, tipo 1, tipo A, gran cajamero, 2015 Mucho mejorado, Perú, 6-7 meses, cabezón, ñato Arrojo Mucho mejorado, Perú, tipo 1, tipo A, ñato, cabezón, orejón, dos kilos y medio Mucho mejorado, Perú, tipo 1, tipo A, gran cajamero, 2015 Mucho mejorado, Perú, tipo 1, tipo A, ñato, gran cajamero, 2015 Mucho mejorado, Perú, tipo 1, tipo A, rojo, fajado, ñato, cabezón, oreja grande Seis meses, kilo 800, macho mejorado, inca, tipo 2, tipo A, cabeza grande, orejón, ñato, mira que tamaño de cuello Me da 7 meses, peso 2 kilos Y vamos a ver todos los poderoso ¡Gracias!